Como ya lo habíamos planteado a principio de año dentro de la comisión directiva, la idea era lanzar dos bonos, contribución, que lo llamamos bonos celeste y blanco, para que las subcomisiones puedan financiarse. La verdad que encontramos una herramienta que nos dio muy, muy buenos resultados en lo que fue la pandemia, y bueno, este año también quedamos muy, pero muy satisfechos con lo que fue el primero. Así que bueno, volviendo a apostar a otro bono, y bueno, con la novedad que vamos a sumarle algún par de premios importantes más para que el atractivo sea un poquitito mayor. ¿Cuáles son los premios centrales y cuántos hay en total? Bien, en comparación de lo que fue el último, este año este bono vamos a tener dos motos 110, en el otro anterior había una, para que tengas en cuenta, hoy una moto 110 vale 250 mil pesos en la calle, la verdad que es un premio muy, muy, muy atractivo. Después tenemos dos mountain bike de rodado 29, dos Smart TV, dos Smart Phone, y después un montón de, hasta llegar al premio número 26 de electrodomésticos chicos, por llamarlo de alguna manera, sillones, conservadora, equipos de audio, auriculares, consolitas de juego. Así que bueno, la verdad que está muy atractivo el bono, que va a tener un costo de 1.500 pesos. Así que bueno, creemos que con lo que vale el bono y la cantidad de premios que tenemos es muy, muy atractivo para la gente. ¿Cuándo se sortea? La fecha de sorteo la tenemos pactada para el 16 de septiembre, así que bueno, tenemos un mes y medio para la comercialización del bono, que ya prácticamente todas las subcomisiones tienen para vender. Todos los chicos, se imagino, están al tanto, los padres también de la situación, y cada una de las familias sabe que la mayor cantidad de venta posible redunda en beneficio de los chicos, del pago de los profes, la indumentaria, el transporte y demás. Exactamente, la verdad que hoy estamos prácticamente en los 900 deportistas, así que bueno, cada uno de ellos va a tener un bonito para vender. Y sí, como dijiste vos, realmente hoy la situación económica del país siempre lleva a buscar nuevas herramientas para solventar los gastos, que son importantes. Así que bueno, agradecerle a la familia del club, que siempre cuando lo estamos molestando, nos responden. Aquí en Secretaría se pueden conseguir, si no, cada niño va a llevar a su casa. Exactamente, todas las subcomisiones tienen, en la Secretaría del Club también hay, integrantes de comisión directiva, así que bueno, está todo dado como para que sea otro éxito, este bonito como fue el primero. Así que bueno, más que agradecer, como te dije anteriormente, a la familia Celeste y Blanca, a la Mutual del Club, que ha colaborado con la compra de premios. Y también queríamos agradecerle a la firma LM Moto, que se ha portado muy muy bien con nosotros, en lo que tiene que ver con las motos. Así que bueno, y a todos los comercios que hemos molestado y siempre nos dicen, para el club te hago este precio, que la verdad que es importante.